¿Pueden funcionar los paneles solares aunque no haya electricidad? Hoy lo sabremos. Los sistemas de paneles solares son una gran tecnología amigable con el ambiente, que no solo nos permite ahorrar más del 95% del costo a nuestro recibo de luz, sino que también tienen una vida útil de más de 25 años. De hecho, se tienen registros de sistemas de paneles solares con 40 años de antigüedad y todavía están generando energía. Los sistemas de paneles solares interconectados son los sistemas más comunes instalados en México en áreas donde hay electricidad. Este sistema tiene dos ventajas. La primera de ellas es que de los tres sistemas de paneles solares que existen, este es el más económico de todos. La segunda es que este sistema de paneles solares está interconectado a la red. Y si este sistema de paneles solares no genera la suficiente energía para poder encender tus electrodomésticos, estos tomarán energía de la red eléctrica para que puedan seguir funcionando. Sin embargo, estas ventajas acarrean un problema. Ya que si hay un apagón en la red eléctrica por cualquier razón, el sistema de paneles solares dejará de funcionar. Tanto el inversor solar como los paneles solares, todo esto debido a su configuración de seguridad llamada modo antiisla. Esta configuración está incorporada tanto en los inversores centrales como en los microinversores solares para salvaguardar la vida de los trabajadores que le están dando mantenimiento a la red eléctrica, ya que cuando un trabajador le está dando mantenimiento a la línea eléctrica, esta se apaga. Pero si un sistema de paneles solares no estuviera apagado, el excedente de energía que procede de tus paneles solares y que será enviado a la red eléctrica, pasaría por la línea en donde se encuentra el trabajador teniendo consecuencias fatales. Entonces, ¿qué puedo hacer si quiero adquirir un sistema de paneles solares para poder ahorrar más del 95% en el costo de mi recibo de luz, pero vivo en una zona en donde se encuentran los apagones de luz con frecuencia? Bueno, no hay de qué preocuparse. Para este tipo de situaciones se encuentran los sistemas de paneles solares híbridos con baterías. ¡Ojo! Existen varias configuraciones de sistemas de paneles solares híbridos, como los sistemas de paneles solares híbridos con baterías, los sistemas de paneles solares híbridos eólicos y los sistemas de paneles solares híbridos con una variedad de generadores conectados, los cuales pueden aprovechar desde el gas, gasolina, energía microhidráulica e incluso energía oceánica. El sistema de paneles solares híbridos con baterías nos permite estar interconectados a la red eléctrica para poder enviar el excedente de energía que nuestro sistema de paneles solares produzca y que nuestros electrodomésticos no consuman o que nuestras baterías ya no puedan almacenar. Pero si hay un apagón de luz durante el día, el switch inteligente del sistema de paneles solares híbrido desconectará la casa de la red eléctrica de manera automática, creando una microred eléctrica en tu casa. De esta manera se saltará la configuración del modo antiísla y permitirá que tu sistema de paneles solares continúe funcionando durante el día, ya sea para cargar tus electrodomésticos o tus baterías. Y cuando la red eléctrica regrese, el switch inteligente volverá a conectar la casa a la red eléctrica para que tus paneles solares continúen funcionando y enviando la energía excedente que ellos generan hacia la red eléctrica para que se pueda abonar en tu recibo de luz. Este tipo de sistemas de paneles solares son los más avanzados que existen en la actualidad, ya que incorporan lo mejor de los sistemas de paneles solares interconectados y lo mejor de los sistemas de paneles solares autónomos, o sea con baterías, y no tiene ninguna de sus debilidades. Ojo, si deseas que la empresa de energía solar te instale este sistema, tendrás que mencionárselo desde un principio, ya que si tienes un sistema de paneles solares con un inversor solar interconectado, se te quitará ese inversor solar interconectado y se te debe poner un inversor solar híbrido junto con todos sus componentes y eso requiere un gasto adicional. Ojo, ya que el sistema de paneles solares híbrido con baterías es el sistema más avanzado, tiene que ser tanto diseñado, dimensionado e instalado por un especialista en sistemas de paneles solares híbridos, así como también especialista en la marca de inversores híbridos junto con sus baterías, ya que el diseño y la instalación varían de marca en marca y de esta manera se puede garantizar que el sistema pueda funcionar para poder encender todos los electrodomésticos el tiempo que se desee. Ojo, el sistema de paneles solares interconectado también requiere que se haga un trámite de interconexión a la red para que el excedente de energía que provenga de tus paneles solares y que tus electrodomésticos no consuman y que las baterías ya no puedan almacenar pueda abonarse en tu recibo de luz y para que al mismo tiempo te puedan cambiar tu medidor normal por uno bidireccional. Ojo, los sistemas de paneles solares híbridos son los más caros de todos, todo esto debido a la tecnología que incorporan, desde el inversor solar híbrido, así como también las baterías y el switch inteligente. Y amantes de las energías renovables, si les fue útil este video, regálenme un like. Déjenme todas sus dudas en la sección de comentarios. Si no lo han hecho, parecería que se suscribieran a mi canal. Y recuerden activar la campanita para que puedan recibir todas las notificaciones de cuando suba un nuevo contenido. Nos vemos en el siguiente video de Colintec Energías Renovables.